Danilo Gil, felicitaciones, un escenario que siempre te ha caído bien y que hoy lo plasmas con esta pole position dentro de la clase 2. Comenta un poco las sensaciones que te dejó esta tanda. Bueno, muchas gracias, la verdad que sí, salió una linda vuelta. Ayer no había quedado el auto como a mí me gusta, pero bueno, pudimos revertirlo, mejorarlo. Y bueno, se vio que volvió el autito, el circuito anterior no nos caía bien. Este circuito he corrido dos carreras nada más, el anterior gané, ahora hicimos la pole, así que la verdad que sí, me siento cómodo, me gusta bastante. ¿Cuán importante fue el cambio como para pegar ese saldo que hoy te permite hacer la pole? No, fue alineación nada más, poner un poquito más a punto el auto por la goma nueva y que no se trabara tanto, que era el problema que teníamos ayer, que había quedado muy pegado. En lo que es la vuelta rápida, ¿cómo salió? ¿Cuál fue el sector más fuerte? Creo que adentro fue la clave, que ayer no habíamos podido ser contundentes por lo que se había quedado pegado el auto, así que después era redondear, agarró una buena chupada, como ven en este circuito, si no andás succionado no te sale. Así que feliz y agradecido a todo el equipo, al motorista Juanjo Cazú y a Fernando Monti y a Franquito. Pensando un poco en lo que va a ser la serie, ¿algún cambio que quieras hacer? Más que nada pensando en el ritmo porque se lo va a probar el auto en seis vueltas continuadas. No, el auto fue bastante parejo, yo creo que no habría que hacer nada. De ver algún cambio lo tendríamos que ver en la serie, si cambia el clima nada más. Bien, Danilo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Río Cuarto. Bueno, esperemos que sea así y muchas gracias a ustedes. Mundo Sport